Mauricio Lambidi, qué gran clasificación hiciste, felicitaciones, segundo dentro de los pilotos invitados. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, feliz, feliz. Una gran clasifica, atrás de Lima. Un gran auto. Giramos poco, no tuve muchas chances de girar, pero la verdad que en la clasifica pudimos hacer una gran vuelta, quedar puestos dos, así que contento, pero mediamos un puesto seis con el tiempo del titular, así que, bueno, mañana estaremos alargando desde la sexta posición y ojalá que tengamos un lindo domingo. ¿Se disfrutó la vuelta? A fondo, pero muy linda, muy linda. El auto funcionó muy bien y obviamente, mirando el intrapago, que era por ahí lo más importante de esta semana, darme el gusto de poder estar acá y con una gran clasificación. ¿Quién larga Mauricio? Larga mi piloto titular. O sea que en la vuelta 17 subís vos. Lo que ellos decidan, ¿no? La idea es tener un buen resultado, así que haremos la mejor estrategia para sacar el mejor provecho. Que tengas una gran carrera. Muchas gracias. Gracias.